Bueno amigos, el siguiente, aquí seguimos con esta Honda, Bélgica, mira esta otra, Tremler, una Triun, mira esa BMW, mira esa Triun nueva, mira esa BMW de dos motores, de doble pistón, perdón, antiguo, ahora mira esta otra, esta Honda, 500, una Ford, cuatro carburadores, cuatro tubos de escape, cuatro pistones, esta otra, una Sash, antiguo, chequeate esta otra, una Flandria, parece como el circuito precioso, mira el Farid, una jugada hermosa, hermosa, frenos de campana, trae bobina, y ahí la bobina va, una jugada hermosa, con placas amarillas, de Colombia, mira, ahora tenemos esta Honda, una Honda 50, creo que es, parece una NCR, pero no, ahora esta otra ondita, súper preciosa, a ver si tenemos el Supremoto, por aquí, si, mira, eso, qué guaya, y hay muchas de esta marca, Senda por otro lado, Senda por cierto, Preciosa Preciosa Esta es Onda del camino Tu escape Preciosa Preciosas Modificadas Ahora mira esta otra Antigua O esta Parece la Yamaha 80 De Colombia Pero es una 50 Amigos Colombia sacaron esto Pero la Yamaha 80 Era la misma Mira esta Yamaha 50 Pero Igualítica Esta estuvimos Nosotros Preciosa Ahora Si quédate esta onda Esta si es Más moderna Y aquí tenemos Mira la Harley Y Coches Y Coches Normales Bueno amigos Estamos en esta concentracion Por aquí hay más Por aquí hay más La gente va llegando Son las 12 del día Y Tenemos un restaurante Mira Mira aquí La Galerie Italiana La Galerie La Galerie La Galerie Patricula de Pelgas Y Por eso Bueno hasta aquí Luego hago otro video ¡Gracias!